Nicolás Maduro reformó su tren ministerial a un mes de las cuestionadas elecciones presidenciales. Dijo que el propósito es lograr una renovación profunda de su gobierno, pero se mantienen caras como las de Delsi Rodríguez en varios cargos, y otros movimientos causan asombro como la designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior, Justicia y Paz. Hola chamos, estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que aunque nosotros no somos reales, nuestros contenidos sí lo son, y provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. En total, 16 ministerios sufrieron cambios. Maduro insistió que esta remodelación es para llevar a Venezuela a ser una potencia, pero analistas políticos y muchos venezolanos en general perciben otras intenciones. Hablan de generar temor y de repartos de poder. Así es, por ejemplo, para el politólogo Guillermo Tela Veledo, todas las tendencias del partido de gobierno, a excepción de la familia Chávez, se encuentran hoy dentro del gabinete ejecutivo. También cree que con la designación de la vicepresidenta frente al Ministerio de Petróleo, se envía un mensaje económico y no político a uno de los sectores del chavismo. Pero el cambio que más ha dado de qué hablar fue la designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior, Justicia y Paz, que también han advertido varios analistas evidencia reacomodos en el poder. Cabello no asumía un cargo ministerial desde hace 14 años. Maduro le dijo que lo llevó ahí porque él sí sabe de paz y de justicia. Sabe mucho de paz. Paz, paz. Sabe mucho de justicia. Pero como que nadie le cree. Y es porque a este hombre, considerado el segundo del partido de gobierno, la gente le tiene miedo. Está sancionado por Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Y este país, además, ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que ayuda a su captura. Además, en Venezuela siempre se ha dicho que él ejerce una influencia importante en los cuerpos de inteligencia policial. Y ahora es oficial. En este cargo estará al mando de las fuerzas policiales del país y de instituciones claves como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. La entidad que anuló, sin explicación alguna, un montón de pasaportes tras las elecciones. ¿Lo recuerdan? Frente a este panorama, organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado que la designación de Diosdado Cabello es una señal de que en el país vendrá más represión. Chama, y que no se nos olvide que fue el mismo Cabello quien impulsó la ley para regular las ONG desde su curul en la Asamblea Nacional. Desde allí también ha acusado a 60 ONGs de actuar como partidos políticos o de recibir financiamiento para desestabilizar al gobierno. Y Cabello ya ha advertido que llegó el momento de combatir. Esta ley, además, atribuye al Ministerio de Interior, que ahora es lidera, la competencia de constituir el nuevo registro nacional de ONG. Pana, me parece que es evidente que varios de los mecanismos de represión quedaron en las manos de Cabello. Ojalá se trate solo de un mensaje. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retweet. ¡Gracias! ¡Gracias!